La mañana de este viernes 12 de abril, el Club Chapulineros de Oaxaca llevó a cabo su entrenamiento previo al partido que disputarán este sábado. El equipo se concentró en trabajos de toque de balón, esto como parte de los preparativos ante el juego que tendrán este sábado 13 de abril frente al Atlético La Vaquita en el Estadio Independiente en punto de las 16 horas. Al respecto, Ramón Maldonado, delantero de los chapulineros, comentó que han trabajado bien en esta semana, por lo cual esperan remontar ante su rival. Asimismo invitó al público a no perderse este gran duelo futbolístico. Creo que el equipo ha trabajado muy bien en la semana y son partidos que no desconocemos, creo que ya hemos jugado finales de vuelta donde hemos ido perdiendo, pero como te digo, en la semana hemos trabajado bien y esperemos darle vuelta al marcador. Que vengan, que el partido va a estar muy bien, vamos a dar un buen espectáculo y la entrada es gratuita, que vengan a apoyarnos, que nosotros vamos a dejar el alma aquí en la cancha. Por su parte, Víctor Lojero, delantero del equipo, señaló que dejarán todo en la cancha y que el público asistente disfrutará de un gran espectáculo, por lo que reiteró la invitación al partido que tendrán ante el Atlético La Vaquita, pues dijo siempre es importante el apoyo de la gente. Un buen espectáculo, goles, esfuerzo, sacrificio y sabemos que es una final, entonces la gente que venga, que esperemos que nos acompañe, se llevarán un grato momento, pasarán una buena tarde y disputaremos la final como debe de ser una final y trataremos de ganarla y eso es lo que pueden ver mañana. Alan Huerta, extremo izquierdo de Los Chapus, comentó que es primordial remontar. Habrá mucha intensidad, mucha dinámica por parte de nosotros, invitamos a toda la comunidad oaxaqueña a que nos venga a apoyar. Va a estar muy interesante el encuentro. Finalizó. Bueno, sabemos la capacidad que tiene el otro equipo, sabemos que va a estar complicado, pero que no es imposible remontar el marcador. Vamos a salir a dar todo de nosotros y ayudándonos de lo que el cuerpo técnico nos da y lo que trabajamos en la semana para poder revertir el marcador. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Eric Díaz, MBM Noticias.